Buenas, buenas, volvimos, he regresado En este vídeo les traigo un vlog, un vlog en el cual nada más es que ustedes me van a acompañar a comprar libros a mí y una amiga el día de mañana El día de mañana en el cual tengo facultad, en el cual curso por ende van a ver algo de mi día a día No va a estar centrado en ese vídeo, sino en la compra de los libros en sí que vamos a ir a una librería hermosa en el barrio de Belgrano Que es sinceramente hermosa, pero no se dan una idea de cuánto, es como una casa clásica convertida en librería Yo nunca fui nada más a mis fotos de este lugar, estoy muy 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 ansiosa por ir, así que ahora me voy a poner a leer, me voy a dormir y mañana va a arrancar nuestro vlog Bueno, acabo de salir de clase y nos sacaron re tarde de la clase los profesores, estoy bajando las escaleras de la facultad Estoy agotada, cuando me alargan la clase ya medio minuto o se me hace terno el día Che, no encuentro dónde está la biblioteca de la facultad y me tengo que encontrar con... Me tengo que encontrar con mi amiga, la Agos ahí, ahora, y no sé dónde está Ah, yo la encontré Bueno, encontré a Agos, ahora estamos yendo a comprar sanguchitos de mía, vamos a comer Y después vamos a ir a consumir libros, ¡ah! A vos, en realidad ya los compré online, pero yo seguramente me compré algo para mí, no sé qué Es como tradición, cada vez que me compré un libro, en que él escribirle tipo, che, me compré el libro, ¿me acompañás a retirarlo? Sí, pero por cierto, por una aventura Sí, vamos, y vamos, tipo, no importa el día, no importa la hora, encontramos una forma de ir Así que nada, felicidad, y ahora voy a guardar el celular porque estamos llegando a la avenida y me lo van a recontra-chorear Bueno, llegamos al lugar de instalación, tengo un sándwich de pilar y eso, soy tipo la persona más feliz del mundo Tenía un hambre, un hambre, y hace calor, hoy en la mañana salimos 14 grados, cada hora de frío las dos, estamos hablando de eso Y ahora me cago de calor, pero me estoy derritiendo Bueno, llegamos, resulta que un amigo trabaja acá, está ahí, lo saludamos, y ahora estoy mirando Y lo bueno es que no hay gente, entonces puedo grabar sin darme cringe a mí misma Hay un montón, un montón de libros que quiero, ninguno de ellos que me llame realmente Como que hay muchos que ya tenía fichados y que me interesan, pero ninguno que diga lo quiero y lo quiero ya Tanto los de los Juegos del Hambre, que me sorprende, porque me olvidé que existían estos libros De hecho los leí y no me acuerdo de qué tratan Agos, ¿vos leíste los Juegos del Hambre? Sí, obvio ¿Te acordás de qué tratan? Yo no me acuerdo de qué tratan Estoy entre estos dos Este es de Holly Bourne, que es tipo Ah, Holly Bourne es la autora que yo estoy leyendo ahora Escribió All the places I've carried in public Y me encantó, me encantó mal No lo terminé todavía, pero creo que va a ser el mejor libro que le dé daño Entonces quiero leer algo más de ella Y después tengo este que es Mitología Nórdica Y yo odio la mitología, pero es como que este libro me lo vendieron muy bien Es cortito, tiene pinta y la mitología nórdica parece más interesante que la grieda Que no la entiendo No entiendo cómo un minotauro existe No lo entiendo, no me gusta, no me lo creo Vino gente así que nos pusimos a barrijos Pero, chicos Tal vez voy a hacer que hagas Se compre All the places I've carried in public Porque yo es lo mejor Vale, yo ya compré libros O sea, estamos acá porque yo compré libros Claro, teníamos a retirar los libros de ella O sea, empezamos a retirar Y le estoy haciendo a comprar más Porque soy tipo lo mejor que le pasó en la vida Después de como, no sé, Harry Styles Bueno, esta es la pila de seleccionados No sé cuáles me voy a llevar y cuáles no Tengo que elegir dos Tal vez tres dependiendo de los precios Pero es que no puedo elegir Creo que el primero que se va a ir a hacer este Porque es como el que menos me interesa Pero a la vez me interesa Observad, claramente estamos No hay mucha chance de que me lleve este libro Porque así como lo ven O sea, sale, lo sale Sale, cada página tiene su precio Pero lo vale O sea, es como que Una parte de mí dice Lo llevo porque Mirad lo que es el interior Y tiene dos ilustras Claro, y ahí descuentito Así que es como que una parte de mí lo quiere Y la otra parte de mí dice Fla que cobraste ayer No podés gastarte todo hoy Ya se habrán al final del video ¿Qué carajo me va a comprar? Salimos Tenemos nuestras compras Obviamente a vos Se terminó comprando un libro extra por mí Ya los vamos a mostrar Pero miren lo que es el lugar No, no, no Es hermoso Soy muy feliz en señor Porque estuvimos un montón de tiempo Charlando con los que vendían Nos hicimos a mí De una de las vendedoras Re copada Y ya ver Mi historia del arte Venía unos atuajes Super cool Relacionados con libros ¿Cómo no atropellas? Estaba grabando Mientras cruzó la calle Estoy cruzando remal Estoy cruzando remal Sí, pero bueno No importa Tengo algo que morir En fin, nada La chabona Súper copada Me encantó este que él Voy a volver seguramente Como que Mi que él favorito Sigue siendo el que está cerca Del unicenter Me queda mucho más lejos Que cualquier otro lugar del mundo Pero Es que ese que él Es como el que él general Sí Entonces por eso está bueno Pero este tiene como otra Otra vibra El otro que él es más grande Tiene más libros siempre Y le llevan todos los paquetes nuevos Primero Porque es como el principal Y este de acá Es como uno random Yo estoy grabando dentro del que él Nunca quería llegar Al nivel de confianza de eso Y eso que había poca gente Pero había gente Porque yo seguía grabando Ahí hay un café Vamos a tomar algo ahí Este barrio es muy lindo El barrio es Peregrano R Y es como todo súper Sí, no sé Es como que es todo Yo me siento en Francia Me siento en Francia Es un barrio bajo O sea, no tiene edificios O si tiene Tiene tipo seis pillos O sea, no es muy alto Entonces esto Como casita es todo Un michi Un michi Venimos a comer este lugar Estamos sentaditos saludados Estamos sentaditos acá Vamos a ver con qué nos alimentamos Igual siento que quiero algo fresco Frescuro Yo quiero tomar un café Únimo que comí a pensar mucho de milanesa Del tamaño de mi futuro Más o menos Entonces no quiero comer Siento que voy a vomitar Quiero que se aprecie el background de este Seguramente grabé el unboxing acá después Tipo, no me importa nada Pero quiero aprovechar y mostrarlo bien Porque miren lo que es eso No sé Me encanta Me hace feliz Una que le gusta poco el azúcar Le puse dos Estoy re controlada Yo le puse dos Yo le puse un licuado de durazno Naranja ¿Y qué tenía? ¿Se me acuerdo? No sé Durano, naranja Y cítricos Cítricos Y está Ricardo Bueno Estamos acá Ya tengo el paquetón Con los libros que me compré 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 en plural Gracias a vos por estar haciéndome de trípode De nada Compré dos libros Como para balancear Porque por un lado está La Tori Que sigue queriendo leer Romance juvenil tierno hermoso Que obviamente se compró el libro Oh, corte Como les decía antes de que me interrumpiera el tren Porque tipo Me interrumpen mi casa Me interrumpen afuera El tren me persigue A donde sea que vaya Está La Tori Que quiere seguir con la literatura juvenil Con el romance Con la belleza y el arte Que hay en leer una historia Con personajes que comparten su edad Y después está La Tori Que quiere innovar Que quiere conocer temas nuevos Y que está pero recontrapodrida De la literatura juvenil Así que La Tori De la literatura juvenil Obviamente como todos sabíamos Y esperábamos que sucediera Se compró el libro de Holyborn Que como ya les había contado en la librería Que es la no autora De el libro de All the Places No The Places of Crying Public Que me está encantando Es de los mejores libros que le di este año Habla de la desromantización De esta idea De el labbombing De la manipulación emocional Y este libro lo he recomendado bastante Por un montón de booktubers Que me encantan Así que obviamente Le estoy dando una oportunidad Y después tenemos El libro de La Tori Más Porque yo siempre compré Y después tenemos La Tori Más adulta Que se compró The Thursday Murder Club Es un libro básicamente Que nos cuenta la historia De cuatro personas Que se juntan En un pueblo Hablar Y discutir los asesinatos Que sucedieron a lo largo de tiempo Investigarlos Hasta que asesinan A estas cuatro personas Y pasan a ser ellos mismos El misterio que deben resolver Me pareció interesante Me pareció algo distinto A lo que suelo leer Y que es muy lindo el lomo Y va a quedar lindo en la biblioteca Y quedan bien juntos Así que nada Esas fueron mis compras De hoy Y a Agos Obviamente le obligé a comprar All the places I've created in public Porque soy la mejor influencia del mundo Y ahora soy una persona más culta Gracias a mí Y ahora soy el lomo